¿Vocés ten ganas de un poquito de río? Vamos a moverno, cortemos con la bestia, a ver ¡Apareció el gallo, no te voy a decir dónde lo eres de acá! Ove con ove toda violencia Eu tava preparado, descubrí mi manera de decirle un homi con amor O diligencia como si no fosse nada Ove con ove toda violencia Eu tava acordada, ruina de igrejas Seira sinónimo, pasión, insomnio, doencia, liberdade, vigiada Ove con ove toda violencia Na un medio da madrugada Con amor, con odi, urgencia O como si no fosse nada Vai nada perturba o meu sonho pesado Nada liba, daquele corpo xugada Nada trapaira, quere baralina esquina A fila disintema La nene, maite, desayugado Aquí se me haga Cada vez Está la gente ahí, no está la gente A ver Y nada, voa, voa Ove con ove toda violencia Eu tava acordada, ruina de igrejas Seira sinónimo, pasión, insomnio, doencia, liberdade, vigiada E ove con ove toda violencia Na un medio da madrugada Con amor, con odi, urgencia O como si no fosse nada Vai nada perturba o meu sonho pesado Nada liba, daquele corpo xugada Nada trapaira, quere baralina esquina A fila disintema La nene, maite, desayugado Cada árabe La fete Dei Dei ¡Eh! ¡Eh!